El escenario está listo para recibir desde Guadalajara a un artista que nos contagiará con su juventud, frescura y alegría, la feria escolar de Grupo Anciel, trae para ti a Jorge Blanco. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Como está la gente de Toluca! Gracias por venir hoy. Ahora vamos a ver una canción lenta. Es una canción que escribí hace dos meses. Van a ser los primeros en escucharla, ¿ok? ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Ahora vamos con algo un poquito más arriba ¿Van a velar contigo? ¡Sí! ¡Todo! ¡Gracias! 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 ¡Uh! Me sentí que tu belleza hasta el cielo podía ver Y no lo encuentro en ningún sentido Me sentí que el mundo que fuiste sola vino conmigo Si te tuvieras, para lo que sea La casa y el tiempo, algún momento nuevo Si te tuvieras, si te tuvieras Puedes esperar el momento de figurar sin querer volver Si te tuvieras, para lo que sea Tú eres lo que quiero, para lo que sea Y no lo encuentro en el momento de figurar sin querer volver Si te tuvieras, para lo que sea Si te tuvieras, para lo que sea Y no lo encuentro en el momento de figurar sin querer volver Si te tuvieras ¡Uh! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias Un aplauso fuerte para él Así que tenemos un reconocimiento de la feria escolar Gracias por estar con nosotros Gracias Gracias, gracias Gracias a todos Gracias, gracias a todos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias